Belén, o sea, es inclasificable, ella es una maravilla, pero luego hemos descubierto a Griselda Siciliani, que es una diosa y que yo se ha convertido en una gran amiga. O sea, ha sido un proceso tan divertido, encerrados en ese plato y tres días después nos confinaron a todos, o sea, acabamos el rodaje y nos confinaron. Entonces fue un viaje precioso, o sea, fue una suerte haber podido terminar la película y estrenarla en San Sebastián, ahora el 30 de octubre para todo el mundo, o sea, es una maravilla.